Marcelo, estamos aquí para hablar de 2323 Stratford Avenue. ¿Me puedes comentar por qué seleccionaste ese título? ¿Qué significa el título? Bueno, el título tiene que ver con la dirección de mi primer departamento en Estados Unidos. Me gustaba mucho esto de Stratford porque me recordaba a Shakespeare. Stratford, el lugar donde había nacido Shakespeare y que además estaba muy cerca de un barrio muy malo en Cincinnati. Entonces era como una contradicción tener este recuerdo de Shakespeareano en un lugar muy paradójico en Cincinnati. Y eso fue lo primero. Luego la idea fue un poco escribir tomando el domicilio como referencia. Aquello que se escribe, aquello de lo que se está hablando ocurre en ese lugar, en esa dirección. Y esa dirección está en Estados Unidos, pero tú eres chileno. Así que puedas hablarnos un poquito de cómo es ser chileno en Estados Unidos y si es un tema de 2323 Stratford Avenue. Bueno, es un tema en conflicto en el libro. Yo siempre digo que realmente ser chileno no significa nada especial, en el sentido de que no hay ninguna defensa de la nacionalidad en el libro. Pero sí hay una reflexión sobre la idea de aquel que siente su intimidad agredida naturalmente por la presencia de otra cultura o por estar presente en otra cultura. En ese sentido no es la chilenidad. Podría haber sido un uruguayo, un sueco, un ruso, un brasileño. Da exactamente lo mismo. Pero de todas maneras el libro juega, se articula en ese conflicto de identidades y de alguna manera la identidad chilena es la que se siente un poco amenazada frente al mundo americano. Bueno, mencionaste Stratford y la referencia a Shakespeare. ¿Podemos hablar más de otras influencias en el libro? Porque yo noto, por ejemplo, tal vez una influencia de César Vallejo. Pero siendo chileno, ¿hay influencia de otros chilenos o solo de Vallejo o otras influencias en el libro? Influencias literarias, por lo menos. Yo diría que la influencia más fuerte del libro son los poemas humanos de Vallejo. Hay una presencia no disimulada de Fernando Pessoa, que es un poeta que a mí siempre me ha gustado mucho, especialmente en su heterónimo Alberto Caeiro. Hay unas citas, algunos guiños de Gabriela Mistral, pero más allá de eso no hay realmente, o yo no siento que haya una presencia de la tradición de la poesía chilena. No es un libro que se esté nutriendo de algunos referentes de la tradición a la cual yo pertenezco o pertenecería. En ese sentido, Vallejo, sobre todo en el tema de la representación del cuerpo, el dolor asumido como una especie de cuerpo sufriente en un viaje hacia el interior del cuerpo, desde la piel a los huesos hasta llegar a la médula. Esa idea tan vallejiana yo creo que está en 2323. Y son influencias, digamos, explícitas. No son juegos literarios encubiertos, metaliterarios. Son metaliterarios, pero están puestos sobre la mesa. Es fácil ver que el libro está jugando con la tradición vallejiana. Pero también dijiste que no es tan difícil entender la poesía de este libro, por ejemplo. No es una poesía, en mi opinión, tan difícil de descifrar. Por ejemplo, si yo pienso en otros poemarios tuyos como Espejo de Enemigos, yo noto un estilo mucho más barroco, mucho más difícil de descifrar cuando los poemas tienen varios sentidos distintos. Pero yo noto en 2323 que cada poema tiene un énfasis. Yo diría que sí. Yo creo que uno de los objetivos que yo tenía muy claro en ese libro es que hubiese claridad en el lenguaje, en la elección del lenguaje, en la elección de la sintaxis, del léxico. Siempre se ha visto con mucha ironía esta idea de la poesía que se entiende, como un gran defecto, se lo decían a José Emilio Pacheco. Esa es la poesía que se entiende. Como diciendo, es una poesía que tiene poca profundidad. Pero yo creo lo contrario. Yo creo que hay una poesía, una forma de lenguaje que en su simplicidad también puede ser muy profunda y cuya simplicidad al mismo tiempo puede ser muy engañosa. A veces siempre pienso, por ejemplo, en Rulfo. Igual los cuentos de Rulfo parecen muy sencillos, pero si uno los ve técnicamente son de una complejidad bastante interesante. Y yo creía que, de alguna manera, era un desafío muy interesante poder escribir esto en un lenguaje directo. Tú dijiste, tienen un solo foco. Y yo diría, sí, tienen un foco y quieren decir una cosa. Si esa cosa puede ser leída y tener distintas significaciones, distintas interpretaciones, eso está más allá del poema. Bueno, esa es la idea de los lenguajes directos. Por ejemplo, todas las escrituras vitalistas en la literatura universal no son escrituras barrocas. Si uno piensa en Blaise en Drath, Henry Miller, incluso el mismo Rimbaud, hay una cosa directa. Porque la experiencia no puede estar mediada. Y yo creo que el lector, y en este caso tú como lector lo sientes, ¿no? Se siente que hay una transmisión que no tiene una interferencia, que generalmente, en la literatura, esa interferencia está dada por el lenguaje. Por un lenguaje que no te deja recibir o transmitir lo que uno quiere decir en el poema directamente. Entonces uno se detiene en el lenguaje en esa forma que puede ser maravillosa, pero eso evidentemente distrae al lector, de alguna manera distraerse, entre comillas, de un objetivo más fuerte, que es transmitir una experiencia humana. Y para un traductor, de poder traducir ese impacto a otro idioma, en este caso al inglés, es más fácil. Más fácil. Porque uno puede desarmar, o por lo menos lo que yo hago, desarmar el poema en español. Palabra por palabra, frase por frase, verso por verso, estrofa por estrofa, y luego ver el contenido. De ese poema en español. Y yo creo que es fácil, no es tan fácil, pero es más fácil ver ese contenido en estos poemas de 23-23. Ahora, el problema a veces es desarmar el poema en español, manteniendo ese contenido, y luego volver a armar ese poema, tratando de buscar un impacto parecido en inglés. Me estaba pensando que sí había, o hubo problemas o desafíos en la traducción, por ejemplo, en juegos de palabras, más que en el contenido del poema en sí mismo. Por ejemplo, en el, yo no soy chileno, estoy chileno, ¿no? ¿Cómo no tradujiste eso? Claro, eso fue una cosa que... Es un juego de hacer y estar. Sí, es un juego de hacer y estar, y cualquier traductor que traduce del español al inglés tiene que confrontar una cosa así. Pero es interesante que aún en español la idea de decir soy chileno, pero hoy estoy chileno, es un juego aún dentro del propio idioma. Claro. No se dice mucho tampoco, ¿no? No, nadie lo diría. Exacto. Pero al inglés, ahora, ya que no tenemos una traducción distinta entre ser y estar, yo tuve que jugar un poquito con eso y decir que today I, o no, o I am chilean, como soy chileno, pero también decir but today I feel chilean. En lugar de decir I, estoy chileno, I'm feeling chileno, y que es una de las varias definiciones de estar, to feel a certain way. Pero creo que un latinoamericano viviendo en Estados Unidos va a entender ese libro de una forma distinta. Y una persona que vive en Estados Unidos, que es de Estados Unidos, va a interpretar el libro de una manera bastante distinta. Porque un latinoamericano puede identificarse de alguna manera con una experiencia vivida en Estados Unidos que es una experiencia distinta. Pero un estadounidense no ha tenido esa experiencia de vivir en su propio país como si estuviera viviendo en otro país. Claro, porque la experiencia también es de desarraigo, pero creo que la diferencia, lo que marca la diferencia de este libro, que no se trata de un desarraigo de la migración clásica, típica, que tenemos en Estados Unidos, sino de simplemente alguien que viene de otro país. No está asociado a temas de migración, ni a temas de marginalidad, ni de minorías. En ese sentido yo creo que el libro tiene una apuesta mucho más existencial y no juega con esa idea. Entonces quizás a mí me gustaría que algún lector americano que no tiene esa experiencia pueda entenderlo desde ese ángulo. Bueno, eso me recuerda también de una conversación que hemos tenido también, de que ya este libro tiene que ver con una experiencia de Estados Unidos. Pero has viajado mucho en Latinoamérica, también fue de Chile. Y quieres decirme cómo se siente como chileno en otras partes de Latinoamérica, no necesariamente en Estados Unidos, sino en otros países que no son Estados Unidos. Esa es una buena pregunta y paradójica, porque estoy tan acostumbrado a estar con gente de América Latina de distintas partes, pero siempre con grupos donde no hay ningún grupo predominante, no hay una comunidad cubana o mexicana. Entonces cuando estoy en Chile siento que hay demasiada gente del mismo lugar. Entonces cuando voy a otra parte y cambio y escucho otro acento y son otras referencias, me siento muy bien, me siento como que estuviera de nuevo en Estados Unidos de alguna manera, porque esa experiencia nunca la tuve en Chile. Es una experiencia americana. Descubrir América Latina es para mí una experiencia que me ocurrió en Estados Unidos. Yo no creo que hubiese sido posible para mí descubrir el sentido de lo latinoamericano, así como lo ha dicho Villoro, como lo ha dicho Vargas Llosa, casi como una especie de evocación, en un país donde la población en general es solamente de ahí, son chilenos. Esta diversidad tiene eso, entonces cada vez que estoy fuera de Chile, estoy en otro país, me encuentro con esa parte que me dio Estados Unidos, en Colombia, en México, en Nicaragua, en Argentina, en Uruguay, qué sé yo, es muy linda esa experiencia y siempre la he hecho de menos. Yo creo que lo que es interesante es que también al leer literatura de gente que no es del lugar de donde tú eres, no deberías pensarlo como una crítica, sino que como una reflexión de cómo son vistos los otros. Observados. Claro, que en algún momento el otro no es la minoría, no es el inmigrante, no es el personaje aislado. En el libro los otros son, es la cultura dominante. Entonces esa idea tan convencional, sobre todo en el pensamiento universitario, que el otro es el marginal, aquí está invertida. Pero insisto, no tiene un sentido político, no es una poesía crítica social, ni mucho menos, sino yo creo que de un gran desarraigo metafísico. El tema del doble, de salir y ser otro, de tener que ser otro porque se cambia idioma. Yo creo que son temas mucho más poderosos, más persistentes en el libro, que una eventual crítica. Y que uno se siente más en otro país esa angustia metafísica que aún en el propio país. Bueno, es que... Se puede sentir en su propio país, claro, pero se exagera un poquito más en otro idioma, en otra cultura. Es que uno se conoce mejor viviendo afuera, ¿no? Se ve en la otredad del lugar donde está de una manera que es imposible verse si uno tiene que hacer el mismo ejercicio en su lugar de origen. Gracias por esta charla. Gracias a ti, Guaini. Gracias.